¡Bien amigos! ¡Un aplauso para mis amigos! ¡Oye! ¿Qué tal? ¿Se tuve? ¿Su nombre? ¡Carlos! ¡Muchos gracias! ¡Salió voluntariamente! ¡Más vamos a pasar una cosa! ¡Que yo tengo aquí! ¡A ver si yo encontro! ¡Porque yo tengo un desastre con estas cosas! ¡Más aquí está! ¿O se sabe qué es esto? ¿No? ¡Es un cepo para el pesposo! ¡Más! ¡No es solo poner esto! ¡Eso también tengo aquí! ¡Pero que yo tengo! ¡Eso para no cortarme! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Eso! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a testar primero! ¡A ver si sale esto aquí! ¡Sí! ¡Está! ¡Vamos a poner aquí al otro lado para que José vea! ¡Es de verdad! ¡Uu! ¡Está! ¡Eso! ¿Vos sean muy convalientes? ¡No! 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 ¡No se preocupen! ¡Esto no tiene ningún peligro! ¡Para mí! ¡Está! ¡Está! ¡Pón la música! ¡La música de... ¡Ehh! ¡Misión imposible! ¡O 0,0,0,0! ¡Cualquiera! ¡Misión imposible! ¡Tá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Tá! ¡Yo me trabo a poner aquí! ¡Cállate! 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 Muy importante Muy importante Si pincha, toca Cualquier cosa que no se sienta tiene que parar Para ver lo que la vi ¿Vamos para? ¡Gracias! ¡Gracias!